...ventosa realmente, en la zona del ferrocarril, bueno, se están realizando tareas, señor Secretario Municipal, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo te va? Mirá, lo que estamos haciendo, de acuerdo a los proyectos que nosotros le vamos a ferrocarriles, oportunamente, como ya nos traspasan los terrenos, entonces empezamos a hacer las obras que estaban previstas, es decir, vamos a abrir la calle que va a ser una avenida, y después estamos restaurando acá la estación, que va a ser parte biblioteca, parte museo, después vamos a hacer donde ustedes pueden, el movimiento de tierra acá, que va a ser el anfiteatro, que después van a ir a ver, entonces vamos a hacer un movimiento de tierra para dejar toda la pendiente lista para después formar escalones para hacer un anfiteatro abierto. ¿Un anfiteatro que va a ser natural? Natural, lo vamos a tratar de hacer natural, ¿no es cierto?, lo vamos a rellenar ahí, toda tierra, y después, naturalmente, vamos a ocupar parte de rieles y parte de todos los durmientes que han sacado para ir formando los escalones. ¿Estas serían las obras de encarar? Estas serían las obras de encarar por el momento, y después parquizar todo, porque nos van a dar no solo para hacer en el galpón, que hay que hacer un gimnasio, la avenida, sino todo lo otro nos van a dar con el fin de que parquicemos nosotros la zona. ¿Cuánto tiempo nos estima de trabajo y de obras? Mira, para abrir la calle nos va a llevar unos dos meses, porque acá en esa zona que vos podés fijarte la zona ahí de enfrente, toda la pizzería, el banco, todo eso, hay que hacer relleno, entonces vamos a tener que conseguir tierra que no tenemos, y bueno, eso nos va a demorar. La otra parte también estamos abriendo, vamos a dejar la apertura, digamos, porque después va a haber que hacer alguna canalización para el agua, y eso ya es un costo muy elevado, ¿no es cierto? Vamos a dejar todo planteado para la apertura lista sin llegar a habilitarla, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a generar los recursos económicos? Mirá, los recursos son del propio municipio, con eso estamos encarando esto, ¿no es cierto? Por el momento, o sea, la reestructuración de la estación, el gimnasio por el momento no lo vamos a hacer, ya veremos, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que charlemos con el intendente, que es lo que podamos hacer, ¿no es cierto? ¿Maquinarias y elementos humanos son también de todos del municipio? Son todo del municipio, son todo del municipio y personal del municipio, personal de fin, son todos personal, parte del pleno que ocupamos y parte de personal municipal, permanente, de la planta permanente. Muy bien, vamos a ver si es posible entonces los planos. Sí, cómo no, sí, cómo no. Bueno, esta va a ser la avenida Ramírez, ¿dónde tendrá comienzo y final la avenida Ramírez? Va a comenzar por la entrada, ¿no es cierto?, desde Sola y va a terminar sobre la calle Güemes. O sea, entra por la ruta, el camino que va Sola, la entrada a Maciá, procede a entrar por ahí y llega hasta la calle Güemes. Lo que tenemos más marcado es lo que ya está el pavimento. Claro, es el pavimento existente, lo que está marcado más oscuro, lo que está en blanco es la avenida que se va a ejecutar. Y entre las dos calles va a haber un espacio de 10 metros que se va a ocupar para espacios verdes, que servirá en el futuro para canalizar toda el agua. Claro, claro. Toda el agua que se junta de lluvia va a ser toda esa agua pluvial que va a ir por la parte verde, que después estará tapada. Claro, claro. ¿Esta avenida hace mucho que estaba programada? Sí, este proyecto es el proyecto que se empezó casi enseguida de la que el intendente comenzó en la municipalidad, ¿no es cierto? A los dos o tres meses ya empezamos a trabajar con estos proyectos para presentar el ferrocarril. Y sobre los demás proyectos, ¿también tenemos planos? Entonces vamos a continuar, mientras seguimos observando lo que va a ser la avenida Ramírez, vamos a ver otros planos. Este es el proyecto de la ampliación del gimnasio. Ampliación del gimnasio. Nosotros actualmente tenemos el galpón del ferrocarril que se usa para los chicos, para deportes y todo. Entonces nosotros lo que teníamos previsto hacer en la parte de atrás una zona de vestuarios y baños. Eso es lo que se tiene previsto, no sé si lo podremos llegar a hacer, pero eso es lo previsto del proyecto. Para lo cual también pedimos el gimnasio, el galpón, digamos, lo pedimos a rocarriles que también va a estar dentro del traspaso. Correcto. Bien, tenemos otro plano, a ver si está acá, que es el anfiteatro. Este sería el proyecto del anfiteatro, que estaría al lado de la estación, dando a la calle Tratado del Pilar, donde sería un escenario, y todo esto sería la parte de las pendientes que nosotros, como ustedes ven acá, esta sería la inclinación del teatro, y así se haría la parte de los escalones, con rieles, tierra, rieles y durmientes. Claro, claro. De esta forma realmente se aprovecharía, bueno, material que ha quedado en descarte, y además una zona natural muy linda. Una zona natural linda que tiene parte ya su pendiente natural, entonces no necesitaríamos tanto relleno, ¿no es cierto? ¿No hay riesgo de inundación? No, no, porque se van a hacer el tema de, se van a canalizar la parte de desagüe, digamos, se va a llevar como sigue funcionando hasta ahora, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, estas son las obras que se tienen en la factibilidad de que se concreten, ojalá que sea así. Ojalá que podamos hacer eso, es así. Y después la restauración que ustedes están viendo del edificio, ¿no es cierto? De acá de la estación. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya recibido, el habernos mostrado estos planos, y habernos permitido que nos interioricemos, y hacer conocer a Macías sobre las obras que se están realizando, realmente de gran importancia. Así que, bueno, esperemos que todo esto se logre, y bueno, con los recursos necesarios, y sin generar mucha deuda. No, yo creo que nosotros lo que vamos a tratar de hacerlo, lo que más podamos sin llegar a tener deuda, llegar hasta lo que podamos sin endeudar, y con los recursos que podamos tener, y gastar lo mínimo posible. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bien, vamos a tomar algunas imágenes más de las obras y las tareas que se están realizando. En imágenes, la zona donde se va a realizar el anfiteatro, donde se presume, según nos comentaban, que más o menos al nivel de la calle, quedaría un poquito más elevado a la altura del escenario. Luego vendría la elevación hacia la zona de los rieles, con las pendientes necesarias, y con los diferentes escalonamientos, para formar lo que se diría vulgarmente las tribunas. Aquí estaría entonces el anfiteatro. Se va a rellenar esta parte, donde ya hay restos de ladrillo y tierra, y bueno, así se va a complementar la zona para realizar el anfiteatro. Hacia nuestra izquierda, en su pantalla, ustedes lo estarán mirando hacia la derecha allí, hacia la calle Ramírez, será donde estará entonces la avenida, y donde habrá unas pequeñas plazoletas intermedias. Esto entonces es parte de las obras que se van a realizar aquí en la zona del ferrocarril, en estos terrenos que han sido cedidos al municipio local. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!